Nuestro Batman Chabert. Nuestro Batman Julián Chabert porque hoy es el Batman Day. Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, ¿dónde esta se fue? Hola, hola chicos, perdón, soy Luis. Soy Luis, no, es que Julián no está. ¿Cómo fue Julián no está Luis? Acá encuentro una persona, pero... A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, ha tomado mucha aguardiente este Batman. Hola, Ian Batman. Menos mal que es viernes, ¿no? Mi amigo Enzo. Todo es hermoso lo de los cómics. Julián, vos sabés más que yo y nos vas a ir llevando. Gisela, yo sé que es neófita como yo. Claro, mañana es el día de Batman porque hay aniversario de cuando se creó el primer Batman. Y vinimos a una casa de cómics y nos encanta porque todo tiene que ver con eso. Todo tiene que ver con Batman. Todo me gusta. Y Enzo, cada cosita tiene su historia. Vení a este lado, así lo vamos viendo. En este caso, él tiene de todo. Mirá, por ejemplo, recién venía la gente y preguntaba y me asombraba. Tenés distintas varitas de Harry Potter y le decías, ¿cuál es tu casa preferida? ¿Qué significa eso? Claro, porque en Harry Potter tenés, como en el mundo, está Hogwarts. Que hay cuatro casas. Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff. Por ejemplo, yo me hice el test en la página oficial. Yo soy Hufflepuff. ¿Qué sería? A ver, no tengo. Será que es todo con amarillo y negro. ¿Qué más? A ver, acá tengo. Este sería el logo de la taza de Hufflepuff. No venís a buscar cualquier varita. Depende de la casa. Es maravilloso, es un mundo. Dame algunos precios, porque me sorprendían los precios. Sí, las varitas, por ejemplo, salen 6.500. Son todas oficiales de la línea Wizarding World, que son las mismas que voy a traer en los parques temáticos. Viste los parques de esos universos que ves en Orlando, en California. Es todo traído, todo merchandising oficial. Tanto las varitas, tazas, túnicas, las bufandas de los personajes, muñecos, fungos. Lice la quiere pagar lo que sale, pero dice que tengan magia. Quiere apuntarle, por ejemplo, a... Quiere hacer desaparecer a un par de personas. Si uno cree, tiene magia. Así que hay que creer. Eso me dijo Liliana Bodoc, imagínate. Bueno, volvemos a Batman. Mañana es el día de Batman. Y cada cosa tiene su historia. Por ejemplo, Luisito, empezamos. Como veo esto y digo, qué raro, ¿por qué un muñeco mitad Batman, mitad Guasón? Y ya tiene su historia. Claro, este sería el Batman que ríe, que en uno de los cómics, que ahí después te lo muestro rápido, Batman estaba muy cerca del Guasón y se contamina con una toxina medio rara, entonces empieza a perder la cordura. Sigue siendo Bruce Wayne, sigue siendo Batman, pero con la psicosis del Guasón. Entonces tiene todos los recursos, pero está loco. Entonces es uno de los mayores enemigos que ha enfrentado el mismo Batman. Ah, mirá. Lo decíamos en la previa, lo interesante de Batman, a diferencia de Superman, que no tiene superpoderes, que bueno, que es millonario, pero que el tipo tiene la oscuridad dentro y que tiene esa cosa de que un rato es bueno, otro rato le cuesta, y creo que eso lo hace más interesante. Eso es lo que hace bastante interesante al personaje, porque sigue, tiene muy buenas intenciones, pero tiene unos traumas, que pobrecito, o sea, está, está loco. A ver, Batman se llama honesto, está loco. Levante la mano quien no tiene trauma de la infancia, por eso te identifico. Sí, también eso te va a identificar. Aparte lo lindo del personaje es que no es simplemente voy, pelear con Superman, con todos los poderes. No, es vulnerable. O sea, es muy humano ese personaje. Como decía Felipito, luchador incansable, el mérito es estar cansado y seguir luchando. Contame de esto, porque tienen, lo buscan mucho. ¿Qué son esos muñequitos? Estos muñequitos se llaman Funko, o Funko Pop, que cada uno de estos muñecos hacen ediciones muy limitadas a nivel mundial y lo que tiene es que después no vuelven a ser el mismo modelo. Hacen una sola tirada y después se agotan. Vuelven a ser tal vez otro Batman, como otro que tengo por allá también. Este, por ejemplo, es una edición especial de los 80 aniversarios del personaje y lo hacen una sola vez. Entonces la gente se vuelve loca porque quiere uno específico. Entonces ahí entra como el capricho de la gente y el fanatismo de la colección también. ¿Cuántos salen? Arrancan más o menos en los 8000 y de ahí van subiendo en base a tamaño, por ejemplo, en lo mismo este tamaño que este otro. ¿El de abajo es un Batman? Es un Batman con el Batimóvil. Ah, es bien de los 70. Es bien de los 50, así onda como el Batman de Adam West. ¿Lo ves Luisito? ¿Lo ves bien de ahí? Sí, perdón. Entonces eso que tienen, de que cada figura lo hace como un poco único y la gente se vuelve loca y lo quiere comprar. ¿Les piden algo específico la gente de Batman o piden todo lo que estoy viendo acá y cada cosa les llama la atención? Todo, me piden desde billeteras, tazas, figuras, coleccionables, cómics, muchos cómics. Que hay muchísimo Batman, uno de los superiores con mayor cómic del mundo porque nació en él 39. O sea, tiene más de 80 años de trayectoria, entonces hay muchas cosas. ¿Julie? Llaveros de Batman. Llaveros, remeras también, por ejemplo. Ah, mordame las remeras. Ya tenemos remeras así, de la última película de Robert Pattinson. La típica con el logo de toda la vida como la película de Martin Keaton. Yo creo que tengo esta otra más animada, más tipo cómic. Una onda así, tipo bien retro, con Batman y Robin. Y esa ni la entendí de eco. Esta sería Carly Queen, que es como la secuaz del bosón. Y la secuaz y la novia. Que es muy bonita en la de la película que interpreta Margot Robbie. Margot Robbie, que es preciosa. Sí, Julián, te escucho. Hablando de Margot Robbie, en ese caso, quiero que se meta en una polémica, que diga cuál es su actor favorito de Batman. Viste que hay gente que le gusta a George Clooney, otro que le gusta a Val Kilmer. Van a tener razón, porque varios, también el marido de Jennifer Lopez, no fue Ben Affleck, también hizo... ¿Cuál es el de él? Claro. Qué fiero el de Ben Affleck, qué fiero ese Batman. Me gusta y lo vas a hacer vos mañana porque están haciendo como un acertijo por toda la ciudad en la semana de Batman. Y mañana vas a juntar a la gente y le vas a preguntar cuál es tu actor favorito de Batman y vas a hacer un juego. Y te pregunta, Julián, cuál es tu actor favorito de Batman y por qué. Mi actor favorito, estoy en un debate ahora, porque hace poco salió la película de Robert Pattinson. Me pareció muy buena porque, a ver, he leído mil millones de cómics de Batman y lo veo como un Batman bastante cercano a varios cómics. Pero también me encanta Christian Bale. Christian Bale me parece excelente porque tiene tres películas y una mejor que la otra. Los primeros, los de este muchacho, el del mundo de Jack, ¿cómo es el de Barton? Ah, Tim Barton. Tim Barton con Michael Keaton. ¿Qué te parecieron? A mí me encantan. Yo las vi un poco más grandes, o sea, tipo 14, 15 años y las películas me encantaron. O sea, poniéndolo en la época, el 89, eran películas muy arriesgadas, muy oscuras, bien con la onda de Batman. Así que, no, Michael Keaton es un actor así. Bueno, así como a este hombre le encanta Batman, mucha gente viene a buscar todo esto que están viendo, el merchandising de Batman y otras cosas, porque tenemos a Avengers, se lo vamos a mostrar otro día. Sí queremos decirle que mañana es el Batman Day en Mendoza y tenemos actividades en Municipalidad de Capital desde las 14 y vos, ¿desde qué hora vas a estar acá? Estamos en 9 de julio, casi peatonal. Yo estoy desde las 10 hasta las 19 de mañana, de 12 a 2 va a estar Batman acá en el local también para sacarse fotos, de hecho el Batman de Christian Bale, del Caballero Oscuro. Y también a las 5 en punto arrancamos con todas las actividades como sorteos, preguntas y respuestas de Batman y también vamos a hacer un debate, que esto atenta a todos los fanáticos. Voy a elegir 6 personas al azar, cada una va a tener que defender durante un minuto y medio cuál es el mejor actor de Batman para ya darle un cierre a este tema. Ah, mira, con debate y todo. Christian Bale, Noke, Val Kimmer, Robert Pattinson y listo. Y con el aplausómetro definiremos cuál es el mejor Batman mañana. Me encantó. Aplausómetro, qué maravilla todo lo que generan los superhéroes, yo no dejo de sorprenderme, me agarran medio costaditos, pero me encanta. Bueno, están invitados al día de Batman mañana acá en la ciudad de Mendoza. Gracias, Juli. Y gracias a nuestro anfitrión allí. Vaya Batman, tendría que hacer che de Batman un día. Sí, yo ya tengo mi Batman favorito. ¿Quién sería Gatúbelo? Cuidado. Cháver, nuestro Batman favorito es el nuestro. Nuestro Batman es Batman y es el Guasón, es un poco de todo.